Uno sabe que la atención del tema de seguridad hoy está en vilo de todos. No hay que delindar responsabilidad, la responsabilidad primaria es de la provincia, pero como municipalidad nosotros tenemos una actividad secundaria, que por ejemplo es iluminación, que ha mejorado pero faltan muchos sectores. Tenemos el tema de los autos, que tendrían que estar circulando con un policía adentro. Hoy no están circulando en ese sentido, están solamente para tránsito, para recaudar. Y la tercera parte, que es la más preocupante, si mal no recuerdo, en la gestión de Iperico se habían comprado más de 40 cámaras, 50 cámaras de seguridad, que al principio de la gestión del doctor Briner se pusieron, se colocaron, y al día de hoy, de todas esas cámaras solamente funcionan, te mostraría los dedos de la mano, pero me sobra una mano para decirte las que están funcionando. No quiero dar más precisiones por una cuestión de no meterle más inseguridad a lo que está pasando. Y veo la preocupación de los concejales y descubren la inseguridad cuando le toca a alguien de ellos, a algún corporativo, a alguien de nosotros. No me voy a delindar responsabilidad de la que también me compete a mí. Pero no los veo preocupados o ocupándose por esos temas. Nunca vi interpelar a nadie, ni preguntar cuántas cámaras funcionan, por qué no funcionan. ¿No hay mantención? ¿Cuál es el problema que no funcionan? ¿Por qué no interpelan a los funcionarios? Interpelar no es una mala palabra, ni es nada de otro mundo. Para que podamos ir sabiendo. Porque ellos, a ver, la preocupación de ellos es cuando le tocó a ellos. Pero mientras no le toca a ellos, la manito de yeso, paradita siempre, afirmando, dando, por ejemplo, el ERCEP, que nos tercerizó el tema del control de la cooperativa del agua, hoy los ciudadanos todo indefenso. Vemos también, con el tema de la banda, manito de levantada, mano de yeso, hoy tenemos un problema en la banda, que no hay chicos, hoy la inscripción todavía no cerró, ya estamos en mayo. Vemos el Procomovic, las disidencias mías del Procomovic, y hoy todavía no he tenido ni un, pero ningún concejal me ha llamado para preguntarme cuál es el problema del Procomovic. Y les quiero decir a todos los que están abonando ese programa, cuidado los últimos 30. Los últimos 30, al número como viene hoy, no llegan a poder cumplir. Y los vamos a tener que pagar. Unas casas que no son sociales, las vamos a tener que pagar todos los belvillenses. Entonces, bueno, uno los va alertando y les va diciendo lo que uno ve de los números en la municipalidad. Y esto no es un problema de fondo, es un problema de trabajo. Muchachos, pónganse a trabajar. Nos falta un año y medio de esta gestión. Trabajemos para darle un mejor bienestar a nuestros ciudadanos. A trabajar, muchachos. Basta de preocuparnos, ocupémonos. Trabajemos para darle un mejor bienestar a nuestros ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajemos para darle un mejor bienestar a nuestros ciudadanos. ¡Gracias!